21 Ah, para allá No puedo correr, ¿vale? Voy a ir a entrar como voy ¿Y sigo escuchando números? Obviamente Sí, no, puede que juegue todo, gente Si es muy apoyado en el canal secundario y tal, los vídeos y eso Jugaré al Ghost, jugaré a todos, vaya A ver qué les parece esto Tenéis todos los que hayáis jugado y tal Y los hayáis grabado, están en el secundario, ¿vale? Las campañas enteras A ver, pedazo de no se me hiciste tú Ahí va, en vídeo monetizado Los Rolling Stones Toma 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 Torcete, papá, torcete No me acordaba de esta misera, ¿verdad? Voy Vaya que voy Toma 80, amigo Toma Venga, esa torre es fuera Perdona 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 que no hable mucho, ¿vale? Pero es que entre la música, el ruido y tal, no escucho ni mierda yo, la verdad Y para que no se sobre-sature demasiado, pues nada Ahí va Tuerce, amigo, tuerce Tuerce, amigo, tuerce Ticame, la un paño Y yo Desde el campo You know Te saco Tenemos que $37 No hay Después de Lo dejaron Y para que no se se Estoy Ticada A tomar por saco A esto A esto Lord Nelson Ya estaría, chaval ¿Es aquí? No sé, tengo que ir Ah, sí, vale, ya Tiene que esperar Juro por Dios que Bones estaba llorando Pero nunca deja que veamos sus lágrimas Vaya el cócter Ahí van los números Mira el reino, esto como está hablando ahí de fondo No me dejes moverme, tío Ahora sí No me dejes moverme, gente Me ha dado lento, tío Ah, porque es como una animación Es para si hicieron Cratchenko Eh, va, automático ¿Se llama hacker? ¿Hacker, sí? Oh, qué carajo, hacker Actividad van hacia ustedes Movimiento, destrucción, patricícula Voy a ir a ello Ah, cómo puede ser tú Toma, flipao La verdad es que esta mierda de arma no me gusta, eh No me gustan las armas con zoom, gente Yo voy a acabar por una... No, esta no Ah, una AK-74 Venga Es que prefiero esta Las con zoom no me suelen gustar Aquí es que tiene el foc muy pegado, tío Al tener este campo visual tan cerrado Me marea tanto fun, tío No vea, tú Un carajo, ¿sabes que lo veo? Ah, que está en el árbol No, veía, tío El puto árbol Venga, actualmente no veo una mierda Hostia, lo Smith Guau, ahora puede coger su arma, tío Me encanta Me ha pillado un poco de esto ¿De verdad? Ahora sí, madre mía Toma Me imagino que se va por aquí a la izquierda, ¿verdad? Ahí que arma tiene, ¿vale? Si podemos quitar alguna chula Ah, venían desarmados Ay, coño, un susto Oye, qué susto me ha dado, tú Ahí sí le podemos quitar un bus sin naga Gente que seguramente... Un K-98 Puede que tenga un K-98 Un K-98 Perfecto, ya, vale Ah, es un dragón Tiene que ser el Nova 6 Kravchenko no llegaría a estos extremos Por una bobada Tendremos que trepar Para llegar al fuselaje Estabilizaré este lado Despacio Despacio Bueno Ah, vaya, no tenía que pasar eso Ay, Dios mío Qué susto me ha dado, tío Tiene que ser el Nova 6 Kravchenko no llegaría a estos extremos Por una bobada Tendremos que trepar Para llegar al fuselaje Estabilizaré este lado Despacio Despacio Ay, joder Que antes me ha tirado para el lado, tú Perfecto Madre mía Todos muertos aquí, tú Todos quemados ¿Esto qué es? Hola No me vas a hacer nada ¿What? Esto va a quedar pillado, ¿no? Ah, que tengo que esperar Este es un gol, vale Bueno, los China Lake Son más malos Las granadas son más malos, tío Debe ser una trampa El Nova 6 no está Pero mire Un mapa de la zona Eso debe ser el complejo de Kravchenko Dentro de la OAS Kravchenko Debe vivir Viernes Vamos Vámonos, venga Paso de coger esa basura, tío No lo cojo ni contra zombies Imagínate que si son malos A ver, algunos aquí sí Ahí abajo, mire Es verdad que es automática Bueno, semi, pero Madre mía, pues sí que hay chinos ahí, tú Ven a mitad ¿Me he dado? Sí, vale Toma, toma Fuera Menos mal, estamos disparando Menos mal que nos ataquen, amigos Toma, toma ¿Le pegamos? No, ahora sí Ah, está me calado, tú Sí, voy a dar algunos, eh Hostia Hostia ¡Cuidado! ¡Agarse, Nathan! ¡Oh! ¡Estrés! Madre mía, la caída, tú Yo juego Yo juego, de hecho, tío ¡Yo juego! Fine ¿Puedo disparar? No, vale No me deja apuntar O sea, hasta que ahí podía disparar y tal ¿Cuánto tiempo, Nathan? Tenemos que tomarnos el día Vaya, parceiro ¿Cuánto tiempo? Dice, sin bajar del barco ¿Cuánto tiempo, Nathan? ¿Cuánto tiempo, Nathan? Su unidad desapareció en Laos Y se los dio por muertos A su nazi, Hudson No le quedó más remedio Que seguir buscando el Nova 6 Sin usted Fue al monte Yamantau Al búnker soviético del fin del mundo Eso es Un complejo militar En lo más profundo De los uranes Ahí es donde Hudson Encontró a Friedrich Steynler El científico nazi Que desarrolló la primera cepa De Nova 6 Para Dragomich Hudson se enteró allí De lo de los números Las emisiones Estamos allí, Mason Estaba en el complejo De la verdad Los números son reales Siempre han sido reales, Mason Esto no es un juego Nos empezamos a la Blackbird 2 ¿Dónde está la emisora? Bueno, Blackbird mola Que te caga, eh El avian ese Uf Está rotísimo, tío Está bastante guay Así físicamente Visualmente es bonitico Era como el super avian espía Bueno, supongo que seguirá Haciéndolo igual Ahora Bueno, ahora hay otro más Bueno, no El otro es un Ahí va un Blackbird Estamos en el Blackbird, tú No me acuerdo de esta misión A ver Va a salir a The Bill California Capitán Moseli Oh, qué bonito Ah, esta que vamos al espacio No, esta no es Es que no me acuerdo Tiene 10 años Ha pasado Nos metemos como astronautas ¿Sabes? No me extraña Sí, esta es la que vemos El espacio, me parece Creo que sí Creo que sí Hola, amigo Para hacer crack Es que estoy muy confuso, tío Ok ¿Tengo que hacer algo? Toma O sea, de momento no me acuerdo de nada Ahora se ve así desde arriba Sí Es que no me acuerdo de mucho, tío O sea, me quiere sonar Pero nada Pazos de bicho, ¿eh? Full aerodinámica, tú Full aerodinámica Ah, este es de los cohetes Ah, donde me acuerdo Vale 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 Recibido, Big Eye 6 Tenemos visibilidad cero en tierra Necesitamos que nos guíe hasta el repetidor Y lo deben ir al este Qué guapo, ¿eh? Para la especiadora, para... A ver Recibido, Big Eye Al espacio, para que... Se muevan donde yo quiera Vale 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 Vamos moviendo Está guay que se ve así todo, ¿verdad? Las manitas y tal como lo muevo Está guapo, tío Qué chulo, tío Ay, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo de esto Bueno, vamos cambiando entre... Primera persona en este sentido Y luego en el avión Bueno, esto... Ah, es un auge Pensaba que era P90 ¿Hola? ¿Y esa cegada gratuita? ¿Ese gen es malo? No Voy a levantarme ahora Ahí va Me ha asustado, tío Esa cegadora gratuita, ¿sabes? Kilo 1, carretera peligrosa Salgan por detrás del edificio Vale En camino En camino Dos blancos avistados Mátenlos Bien Iniciamos el contacto Bonito Bien hecho Kilo 1 Más cochecitos Lleven al pelotón a los barracones El primer objetivo está adentro Venga Recibido, big guy La verdad es que tiene tensión, ¿eh? Y no, acúltense Mantenemos la posición Confirmado Kilo 1 Están ocultos Está ahí todo metido en los arbustos La nieve Están metidos en la nieve Me imagino Venga Todo listo Kilo 1 Nos acercamos a los barracones Nos acercamos a los barracones Eliminenlos, Kilo 1 A ver, a ver Ah, me acuerdo Me acuerdo de este ¿Qué es eso, amigos? Ha caído A la pistolidad, tío Está ahí mentir No me diga Me está disparando Todo despejado Buen trabajo Coloco una carga Qué chiquitilla Vale Para arriba de nuevo, ¿no? Comunicaciones internas cortadas Pasamos al objetivo secundario No he tenido que error Estamos, ¿verdad? Esa transición es así Mola Vale Vale Tanto Kilo 1 Se aproxima a infantería Veo al menos 6 blancos Demasiado peligro Estónense No se dejen ver No se dejen Mi Es ilgi Vamos a ver Lo Te dejen No se dejen VanOS